Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ES el actual Presidente de México. Haganado un gran aboyo tanto nacional como internacional por su liderazgo. Hoy se espera que AMLO ofrezca un discurso en vivo sobre el Estado de la Nación y AMLO es para el futuro proximo. La reducción de la corrupción y los recorridos de gastos como parte de un plan que halamado era de bienestar. Llamo la atención sobre como estos recorridos afectarán la economía del país para el próximo ano. Reconocido por el compromiso de AMLO con el desarrado social, los fondos para educación, Mejora de vivienda y seguridades son algunas de las prioridades de su gobierno. Este vez se espera que AMLO hable de la dimensión sobre sus planes para el gobierno en el futuro de AMLO de modernizar la infraestructura del país y generar empleos few uno de los factores principales que contribuirán a su elección. Muchos critiquen que se esté gastando de meja de dinero para estas inversiones. El presidente ha estado activo en los medios de comunicación y apres frecuentemente en vivo para discursos sobre su agenda de gobierno. Hace unlamado la unidad y la integración entre los sectores luchando por su propuesta de cuarta transformación. El discurso de AMLO en vivo hoy, se espera que tenga un tono más optimista. Este motivado para tomar más acciones sobre sus promesas en los próximos meses. Se espera que el presidente también hable sobre temas como seguridad ciudadana, educación, mejora del transporte y reformas en el gobierno. Su intensa agenda podría tener el potencial de generar grandes cambios en el país. También se espera que AMLO se refiere a las reformas al sistema judicial que se estén llevando a cabo bajo bajo su gobierno. Estas reformas incluyen la reducción de la corrupción y medidas en los procedimientos políticos. También se concentran en el equilibrio entre la necesidad de crecimiento económico y el respeto del medio ambiente. El discurso de AMLO en vivo hoy, se espera que generara entusiasmo entre sus seguidores y los temas. Esto es por la posibilidad de que México se desarrale en más bajos los principios de AMLO y su visión para el país. La lucha de AMLO para combatir el crimen organizado y la violencia en el país también se espera que figura en el discurso. En los últimos meses, ha tomado decisiones valientes para abordar estos frío AMLO para promover el comercio entre el país y otros también se espera que figurara en el discurso de hoy. Esto puede ayudar a mejorar el crecimiento económico y los niveles de vida de la población mexicana. El presidente también ha demostrado su voluntad de abordar los discurso que enfrentan los peces vecinos. Esto incluye el apoyo para proveer asistencia humanitaria y ayudará promover la paz en toda la región. AMLO también se hacieron centrado en mejorar el acceso de México a la tecnología de alto nivel, un paso necesario para la innovación y el progreso del país. El discurso de hoy ofrecerá un panorama más detallado de sus planes para esta área. Las reformas sociales y económicas de AMLO tienen el potencial de transformar a México para el bien. Se espera que el discurso de hoy se una muestra de esa confianza renovada en el futuro del país. El presidente ha mostrado un gran compromiso con el apoyo a las mujeres mexicanas, un paso que muchos consideran crítico para la igualdad de género en el país. Se espera que el discurso de AMLO hoy se refiere a sus planes al respecto. Muchos estén ansiosos por ver qué planes son el gobierno para el uso y gestión de los recursos naturales del país. Los recursos naturales son importancia para la diversidad y la sostenibilidad. Así como para la supervivencia de muchas comunidades rurals. AMLO también se ha comprometido a combatir la violencia que atrapa muchas partes de México. Su discurso de hoy patria abordar los esfuerzos que es de haciendo para combatir este flagelo y salvo de AMLO. Esto incluye el refuerzo de las industrias agrícolas y ganaderos para mejorar los suministros de alimentos a los centros urbanos. Muchas regiones rurals de México todavía carasen de servicios básicos como energía, agua potable y alcantarolato. El discurso de AMLO de hoy espera abordar este disafo y conocer los planes de desarrilóparatales regions. AMLO también ha tomado la colaboración taxativa de los estados unidos con el fin de combatir la inmigración ilegal y mejorar las políticas fronterizas. Mientras tanto, también se ha comprometido a ayudar a los migrantes que buscan una nueva vida en el país. Las áreas rurals carasen de una inversión adecuada en infraestructura. AMLO ha estado trabajando para invertir en energía, carreteras, educación y tecnología para mejorar la vida en estas áreas. Tener no de AMLO ha prometido la creación de nuevas empresas y la atracción de inversiones para mejorar el crecimiento económico. Estas medidas se esperan ser impulsadas por el discurso de hoy donde se aborderán los planes de la nación. Otro compromiso de AMLO es el desarriló de transporte público y mejora de la seguridad vial para reducir la congestion en todo el país. Esperamos que su discurso de hoy present un plan para lograr estos objetivos.